¡Gracias por ver el video! Es que no se pueden aceptar visitas ni ellos salen. Es un paso intolerable, paso intolerable. Yo entiendo que no. Vamos a ver lo que dice el vecino. Vamos a ver. ¿Lo ha discutido con nosotros? ¿Lo ha discutido? Sí, pero no le digas que es antiguo. ¡Carmelo, déte el agua! ¡Carmelo! 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 ¡Carmelo!